Shaoran y Kaito están frente a frente y cuando su batalla iba a dar inicio aparece Sakura. ¿Esta vez lograrán descubrir qué trama Kaito? Hola amigos de AtakuPress, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tengo para ustedes el análisis del capítulo 42 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Ya saben que si les gusta Sakura y otras de las series de Clamp, no se vayan sin suscribirse al canal de AtakuPress y activar la campanita. Antes de empezar recuerden que cada mes Clamp nos regala sin costo alguno el capítulo traducido al español en su canal oficial de YouTube, incluso algunos días antes de que salga la versión impresa en la revista Nakayoshi de Kodansha. Y esta es una excelente noticia así que por favor vayan a darle mucho mucho amor a ese video. El capítulo pasado nos dejó con la gran duda sobre qué ocurriría luego de que Sakura llegara y se diera cuenta de que Kaito y Shaoran estaban enfrentados en la cima de un árbol. En el capítulo 42 vemos que Sakura encuentra a Kaito con Shaoran y está desconcertada por no saber qué está pasando. Recuerden que para Sakura Kaito es un inocente mayordomo y Shaoran nunca le llegó a contar, no pudo por cierto todo lo que sabes sobre este mago de rango D. Lo interesante es que Sakura es tan poderosa que pudo salvarse de la magia de Kaito que había congelado todo para que Shaoran y él pudieran agarrarse a madrazo si quisieran. Pero aún así con la presencia de Sakura, Shaoran no dio un paso atrás y convoca a Light y Dark, las cartas más poderosas del mazo de cartas Sakura que ahora están bajo su cuidado. Entonces Shaoran le exige a Kaito decir toda la verdad y las conclusiones son bastante preocupantes. Como ya sabemos, Kaito viene por una carta que Sakura creará cuando llegue el momento, pero ¿qué tipo de carta es? Esa es la gran pregunta que aún no es respondida claramente, pero sí tenemos una nueva pista. Kaito dice que si le cuenta qué carta busca, Shaoran podría ponerse muy enojado. Además, Kaito revela que Shaoran no tiene el poder de la adivinación como su madre Yelan, la líder del clan Li, y confiesa que él mismo tampoco lo tiene, aunque sus trucos le permiten conocer algunas señales del futuro, pero no tiene los sueños premonitorios que otros magos poderosos sí poseen. Lo más preocupante es que asegura que el clan Li tiene una visión del futuro sobre Sakura y esa fue la razón por la que Shaoran regresó a Tomoeda. Y aquí me detengo un poquito porque pensemos en lo que dijo. Lo primero es que aún no sabemos nada de esa carta, solo que con la carta Kaito quiere hacer una magia prohibida. De esa sabemos que traer a alguien de la muerte suele ser una de las más graves de las magias prohibidas. Pero realmente aún no hay nadie muerto, salvo la mamá de Akiho o la mamá de Sakura. Lo que sí es que pareciera que Akiho podría ser la que esté en peligro de morir, o mejor dicho, de perder su alma, como ya hemos analizado antes en otros videos, debido a que es un objeto mágico en sí misma. Entonces este futuro oscuro para Akiho podría ser la razón de Kaito para enfrentarse a la agrupación de magos, al clan de Akiho y ahora a la maga más poderosa de Japón, por lo menos, que es Sakura. También sabemos que desde hace mucho antes que nacieran, Sakura y Akiho han estado conectadas por sus respectivas madres. Ambas se fueron de este mundo, pero antes dejaron elementos que pueden ayudarlas. La mamá de Akiho dejó a Momo y a su anillo, y la mamá de Sakura, Nadeishko, dejó su reloj, que aún no sabemos para qué sirve, pero que puede ser bastante útil muy pronto. Todo tiene que ver con el futuro y parece que hay peligro para Sakura, no solo por su gran poder, sino que también podría haber terceros que quieran causarle daño, o sería ella misma debido a su creciente e incontrolable poder. Por ahora, la teoría que apoyo es que la carta que busca Kaito podría estar vinculada a Akiho, pero al mismo tiempo podría poner en riesgo a Sakura. Y estoy de verdad casi casi segura que Shaoran podría saber cuál es la carta que está detrás y qué es la que está buscando Kaito. Y la razón sería que él fue informado sobre las visiones de su madre en Hong Kong. Por cierto, aún no sabemos si esas visiones son recientes o si se manifestaron mucho antes cuando regresó a Hong Kong y aún estaba en primaria, ya saben, al separarse de Sakura. Y lo decía sobre todo porque hay algunos momentos en el manga clásico cuando vemos a Shaoran con una expresión de real preocupación al ser convocado desde Hong Kong. La buena noticia de este capítulo es que tenemos por fin una confirmación de Yelan Lee como un personaje canon, es decir, la suegrita no solo es un personaje del anime, de la película, también del manga y es 100% oficial. Por lo que yo creo que tendremos seguro a las cuñadas muy pronto en el manga probablemente. Como recuerdan, en el anime tenemos a Meilin, a Wei, a las hermanas y también a la mamá de Shaoran como miembros del clan Lee. El manga clásico era mucho más misterioso, pero aún así de verdad quisiéramos mucho mucho más, sobre todo información sobre el papá de Shaoran. Eso todavía me genera mucha mucha curiosidad. Pero entonces, ¿qué significa la aparición de Yelan Lee? Sí, esto podría ayudarnos mucho a que la trama tenga mejor sentido, porque Shaoran pudo haber sido entrenado por su madre también, y prueba de ello es que ahora puede convocar dos cartas Clow convertidas con el poder de Sakura, incluso bajo un contrato mágico que no le corresponde, y son nada más y nada menos que las cartas más poderosas de ese mazo. Igual, siendo totalmente sincera, es probable que esta escena haya sido para complacer a los fans de Shaoran, Me incluyo porque parece que Sakura y Shaoran de manera independiente no podrían compararse con Kaito. Si habláramos de los dos juntos podría ser otra historia, pero lo más probable es que Kaito se haya contenido desde el primer momento cuando apareció Shaoran. Por ahora no nos preocupemos porque la batalla recién comienza, así que seguro tendremos algunos power-ups para nuestros protagonistas favoritos. Regresando con la historia descubrimos que Kaito, si bien es muy poderoso, no tiene poderes de adivinación, y esto podría ser bueno para Sakura porque ella sí tiene la ventaja. Además, recordemos que siempre la ha tenido, de hecho, desde que empezó su labor como Car Captor tiene estos sueños premonitorios. Como curiosidad, en el manga original, Kero menciona que ese poder podría llegar a Sakura, y también recuerden que él le enseñó a leer las cartas Clow. Esa lectura de cartas ya es algo muy común en Eriol, y por supuesto lo fue también con el mago Clow. En este capítulo entonces vemos que Shaoran se enfrenta a Kaito y quiere derrotarlo, pero Sakura los detiene y crea una nueva carta. Todo indica que Sakura estaba abajo al pie de los árboles, y se teletransporta hacia la parte superior del árbol donde estaba Shaoran, y él se queda abajo. Es decir, se intercambian. Afortunadamente para Kaito, él retrocede el tiempo, y Sakura regresa minutos previos cuando estaba con Akiho y su papá. Sin embargo, nuestra Sakurita no es tonta y sabe que hay algo extraño, entonces se aleja un poquito y sella la carta Transfer. Esa fue la carta que empleó en medio de la batalla. Lo más probable es que haya querido proteger a Shaoran, y por lo tanto creó la carta Transfer para que pueda intercambiarse con él. Mientras, en su casa, Kaito reflexiona que Sakura creó la carta incluso luego de que regresara el tiempo, y asegura que debe darse prisa. En tanto, Sakura y Shaoran conversan por teléfono, y él dice que también siente que ha perdido algunos de sus recuerdos. Luego de colgar, parece que las clear cards se les resbala, y aparece Break de forma misteriosa al final del capítulo. Esa fue la carta creada en el capítulo 39 del manga, cuando Shaoran aparecía encapuchado, y Sakura no quería creer que él sea quien está detrás de esa túnica. Entonces Break sirvió un poco como para salir de esa visión, y podría ayudarnos a romper hechizos. Aquí acaba el capítulo 42 del manga de Sakura clear card, y este final misterioso nos podría dar señales de que Break podría ayudar a Sakura a descubrir quién está detrás de todo esto, y ya sabemos que Kaito es el que para retrocediendo el tiempo. Sé que algunos sienten que su vida se les acorta cuando Kaito retrocede una y otra vez el tiempo, y no sabemos aún la trama central de la serie, pero no se desesperen porque tenemos estas nuevas pistas, y podríamos estar cerca de conocer esta dichosa carta que busca Kaito. Por ahora sigo pensando que la madre de Shaoran y él mismo podrían saber qué carta está involucrada, lo que sí es que no estoy segura que veamos a Yelan en Tomoeda, pero si su hijo o su futura nuera estuvieran en peligro, segura que sí la vemos. Ahora no hemos visto a Eriol desde ya un buen rato, y estimo que ya viene una intervención de él, y ojalá que también de Touya que está bastante desaparecido. Por otro lado, algunos están olvidando de Nadeshiko, y es que recuerden que Kaito regresó el tiempo justo antes de encontrarse con ella, pero en esta ocasión no apareció. ¿Por qué no apareció Nadeshiko? Lo más probable es que estuvo vigilando, que estuvo viendo todo lo ocurrido, y seguro que sabe todo lo que hizo Kaito. Entonces no es necesario repetir su mensaje, porque ya se lo había dado, y está segura que lo recuerda. Pero lo más probable es que veamos a Nadeshiko de nuevo, quizás esta vez con Sakura para una nueva advertencia. Para cerrar tenemos algunas curiosidades. Lo primero es que el diseño de Yelan sí está un poquito diferente, pero de igual forma lo veo muy muy genial, así que la suegrita sigue regia. Lo otro es que el gazebo de la familia Lee nos recuerda mucho a Tsubasa, y sí, no lo pueden negar, el diseño de la casa Lee de la película no es tan similar a esta, pero si bien no hemos visto este gazebo antes, aún así es un elemento característico de la época, y seguro que podría integrarse al diseño. Lo que sí me genera duda es por qué Shaoran está tan pequeñito en el dibujo, o si el tema de la visión de Yelan en realidad es mucho más anterior de lo que pensábamos, es decir, podría ser incluso de la época en la que Shaoran se fue de Tomoeda, ya enamorado de Sakura. En general, este capítulo me ha gustado mucho, hemos explorado nuevas facetas de Shaoran y también de Sakura, que ya no es tanto esa niña atolondrada de antes, quizás solo un poquito nada más, nuestra sakurita sigue creciendo. Además, el arte ha estado espectacular, igual que la portada, y aún tengo curiosidad sobre cómo es que Kaito sabe tanto, no sé si es que es el clan de magos el que se lo ha contado, o quizás tiene por allí algunos otros cómplices que no conocemos. Pero basta de mis teorías locas, necesito sus opiniones, así que dejen por aquí abajito qué curiosidades y teorías tienen para lo que viene, y además si tienen ideas sobre el nombre de la carta que está buscando Kaito, dejen un comentario con su apuesta. Muchos dijeron la palabra time de tiempo, pero creo que podría ser muy simple de adivinar, así que quizás se trate de algo más complejo, no sé, como sacrificio en inglés obviamente, o algo vinculado al alma. Este tema definitivamente les prometo que sería un video exclusivo, así que dejen muchos comentarios por aquí abajito para incluir sus ideas en el video. El capítulo 43 llega a Japón el 1 de abril, y ya saben que lo tenemos en exclusiva por el YouTube de Clamp, y es 100% gratis. La verdad es que esta vez estoy muy feliz porque no he visto spoilers de las ilustraciones, de la drama supimos un poquito porque la edición francesa de Clear Card suele adelantar la descripción del capítulo un par de días antes en su página web, pero aún así me alegra mucho mucho que se hayan reducido los spoilers, y ahora está en nosotros respetar el trabajo de Clamp y compartir el link original del capítulo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y ver el video, no se olviden que el sábado tenemos un directo, así que acompáñenme por la noche, y hay un sorteo vigente para los seguidores de Otaku Press, así que suscríbanse y activen la campanita para participar.